Y para profundizar más en este tema tenemos con nosotros aquí en el estudio a Catalina Garay, abogada y experta en Derecho Internacional. Bienvenida. Acabamos de ver en el reportaje diferentes técnicas aquí en Alemania de blanqueo de dinero, pero ¿de dónde procede este dinero negro? Dinero, digamos, de turbio. No quiero ser racista con los términos, sino la procedencia. La procedencia puede ser bien de dos grupos. Uno son los negocios ilícitos y otro son dinero no declarado, es decir, dinero que no ha sido liquidado frente a la hacienda competente o las autoridades de hacienda competente. Hace escasos diez días conocíamos la sanción de Estados Unidos a un banco suizo, a Credit Suisse, 2.500 millones de euros por ayudar a invadir impuestos a sus clientes y blanquear dinero. ¿Hasta qué punto están implicados los bancos en este negocio? Bueno, usted lo ha calificado de negocio. Yo creo que es una actividad, digamos, un poco más dudosa que de negocio. De cualquier forma, los bancos no son los únicos en actividades de blanqueo de grandes cantidades, es decir, grandes cantidades, quiero decir, de cifras de más de seis o siete dígitos. Por supuesto, se necesita la ayuda de otros elementos. Pueden ser bancos, pueden ser funcionarios o pueden ser otros elementos variables en el negocio ilícito o no declaración de devención de hacienda. ¿Qué harían ustedes si se les aparece en su bufete de abogados el señor del maletín que hemos visto en el reportaje con dinero negro y les pide ayudas para blanquearlo? ¿Tienen la obligación de asesorarle o de denunciarle? Bueno, como abogada siempre tengo que decir que depende. Lo primero que tengo que asegurarme, o al menos tener la sospecha cierta o más cierta, de que ese dinero es de procedencia ilícita. Si ese dinero tuviera yo una certeza o unas noticias más severos de que es de procedencia ilícita o de negocios ilícitos, entonces sí me vería obligada a comunicarlo a las autoridades competentes para que procedan a la investigación y a tomar las medidas oportunas. Ahora bien, si lo que él quiere es un asesoramiento sobre inversiones, nosotros como despachos no asesoramos a inversores. ¿Qué papel juegan los paraísos fiscales o países con secretismo bancario en el blanqueo de dinero? Bueno, yo creo que el secretismo bancario no es un elemento necesario. No es un elemento necesario. Los mal llamados paraísos fiscales son simplemente lugares ideales porque tienen una muy baja presión fiscal. Eso es lo que les diferencia de otros países donde deciden que la recaudación o el ingreso más importante del Estado sea a través de los impuestos sobre la renta o a las sociedades. Es decir, que los mal llamados paraísos en realidad son países que deciden mantener una ley con presión fiscal muy baja, pero el secretismo bancario no es un elemento realmente necesario para la evasión, como se le llama. Según el índice de Basilea, vemos que Paraguay es el país en Latinoamérica donde más fácil es lavar dinero negro y Chile el más difícil. ¿A qué se deben estas diferencias? Yo creo que se deben a un primer punto de cómo se retroalimenta un Estado como Paraguay o cómo se retroalimenta un Estado como Chile. En Chile tenemos una industria importante, el país que más exporta de toda Latinoamérica, entonces no... y tiene ingresos también por retención o de contribución de impuesto a la renta. Por lo tanto, ahí es donde tenemos una sociedad que exige también el cumplimiento de esa ley. Mientras que Paraguay, que puede tener otros problemas para ingresos del Estado, se alimenta facilitando que vengan inversores con una presión fiscal muy baja y, claro, si no tiene otros medios de subvención el Estado, pues necesita ayudar o facilitar que venga de fuera. Catalina Garay, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Catalina Garay, muchas gracias. Gracias.